El escritor brasileño Bartolomeu Campos Queiroz en días pasados obtuvo el premio iberoamericano SM de literatura infantil y juvenil. El jurado que lo eligió subrayó el carácter poético y filosófico de su obra. Dotado con una escultura y 30 mil dólares, se anunció el fallo del cuarto premio iberoamericano SM de literatura infantil y juvenil. Decidieron por unanimidad concederlo a Bartolomeu Campos Queiroz. Campos Queiroz nació hace 64 años en un pueblo de Minas Gerais en el centro de Brasil. Es autor de más de 40 libros para niños y jóvenes y en México lo ha publicado el Fondo de Cultura Económica en su colección A la Orilla del Viento. Por la trascendencia de su obra que se manifiesta en la profundidad de los temas que trata, el respeto por el lector y los retos a los que lo enfrenta, el compromiso con el arte literario sin concesiones y el carácter poético y filosófico de su obra. Las instituciones que convocan este premio son la Fundación SM, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLAC, el International Board on Books for Young People, IBI, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, OERLAC. La escritora Silvia Molina fungió como jurado. Es un escritor muy consciente de su oficio, no en balde tiene tanto tiempo escribiendo, es un escritor que domina el texto poético y las sencillas y de todo lo que habla, habla en un tono de intimidad tan profundo que te mete de lleno en el mundo que está describiendo. Realmente es un placer leerlo, fíjate, es un escritor de verdad con muchísima experiencia, muy sutil, muy cuidadoso, sus temas no son fáciles, sus temas están muy relacionados con la soledad, a veces la muerte, la desaparición, tiene de todo, pero en realidad los temas son temas difíciles. Campos Queiroz o Campos de Queiroz, como también se le conoce, fue elegido entre 22 candidatos. Noticias 22, Irma Gallo.